Cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre en todas las instituciones educativas, reconociendo su sacrificio y entrega para mantener y amolar a cada uno de sus hijos. Y por lo tanto, hemos preparado un programa muy significativo para homenajear a nuestros padres de la comunidad educativa de Jesús Amaro Reyomundo. Agradecemos a nuestros seguidores de nuestra red social que hoy en día se ha convertido en la ventana informática. El título para reflexionar es, Papá, no te metas en mi vida. Esta frase caló hondamente en mí, tanto que frecuentemente la recuerdo. Esta sería mi respuesta. Hijo, un momento, no soy yo el que me mete en tu vida, tú te has metido a la mía. Hace muchos años, gracias a Dios, llegaste a nuestra vida. Ocupaste todo nuestro tiempo, aún antes de nacer. Mamá se sentía mal, no quería comer, y todo lo que comía lo devolvía y tenía que borrar mi esposa. En los últimos meses, mamá no dormía y tampoco me dejaba dormir. Yo tenía que despertar temprano para ir a trabajar, sin embargo, me tenía que esforzar por ser paciente y ayudar a mamá, a que se encuentre mejor y que tú estuvieses bien. Los gastos aumentaban, parte de lo nuestro se gastaba en ti, en un buen médico que atendiera a mamá y que la ayudara a llevar de embarazo saludable, en los medicamentos, en la maternidad y en todo un guardarropa nuevo. Mamá no veía, no veía algo de bebé que no quisiera para ti. Una cuna, un moisés, una carriola, todo, todo lo que se pudiera con tal de que estuvieses lo mejor posible. Vivo el día en que naciste, desde la primera noche no pudimos dormir. Cada tres horas, cuando superas una alarma de reloj, nos despertabas, para que te diéramos de comer. Otras te sentías mal, no sabíamos qué te sucedía. Allí hasta llorábamos consigo. No te metas en mi vida. Todas las enfermedades te dieron y nosotros tuvimos que suspender nuestras salidas. Mamá ya estaba muy enamorada, había alguna reunión y yo ya estaba a punto de pasar por ella. Y me llamaba. No te metas en mi vida. Empezaste a caminar y yo no sé. ¿Cuándo he tenido que estar más detrás de ti? Sí, cuando empezaste a caminar o cuando te viste, ya sabías. Ya no he podido sentarme a leer el periódico y leer el partido de mi equipo favorito. Porque te perdías de mi vista y tenías que salir tras de ti para evitar que te lastimaras. ¿No te metas en mi vida? Todavía recuerdo el primer día de clases, cuando tuve que llamar a mi trabajo y pedir que no podría ir. Ya que tuve la puerta del colegio, no querías soltarme ni entrar. Llorabas y me pedías que no me fuera. Tuve que entrar contigo al jardín. Pedir a la maestra que me dejara entrar contigo al salón, para que así fueras tomando confianza. A las pocas semanas, no solo no me pedías que no me fuera, sino hasta te olvidabas de despedirte. Cuando bajabas del auto corriendo para encontrarte con tus amiguitos. No te metas en mi vida. Seguiste creciendo. Querías ir muy a prisa. Te urgía conocer todos los lugares de diversión de la ciudad. Apenas tenías 14 y ya querías ir a todas las fiestas de tus amigos que cumplían 15. No querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías que una calle antes te dejáramos y pasaríamos por ti una calle después. Porque eras cool. Te molestabas y marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros, como si ellos nos conocieran de toda la vida y nosotros fuésemos unos extraños para ti. Pero ese auto me decía si yo me sentí el peor padre del mundo al no hacerlo. No te metas en mi vida. Cada vez sé menos de ti por ti mismo. Y todo lo que sé es por lo que oigo de los demás. Ya no te gusta platicar conmigo. Dices que nada más te estoy regañando. Y todo lo que hago está mal. Mamá se la pasa en vela. No me deja dormir. Diciéndome que no has llegado. Que ya es de madrugada. Que le vaya a buscar. Solo me buscas cuando necesitas pagar algo o cuando necesitas dinero para la escuela. O para salir. O peor. No te metas en mi vida. Hoy me llamaron y me dijeron. Se ofrecerá una misa de acción de gracias para todos ustedes. Sin embargo, tú me avisaste. Me avisaste con desinterés. Como si no te importara que yo asistiera. Sin embargo, para mí ha sido una gran noticia que me hace muy feliz. ¿Cómo me lo iba a perder? Y aquí estoy. Estoy segura que ante esta palabra podemos contestar juntos. Hijo, ya no me metí en tu vida. Tú te metiste en la mía. Y te aseguro que desde el primer día hasta hoy soy el hombre más feliz. Y no me arrepiento de que te hayas metido en ella y la hayas cambiado para siempre. Mientras te digo, me metí en tu vida, así como tú te metiste en la mía, para ayudarte, para formarte, para amarte y hacer de ti un hombre muy bien. Solo los padres que saben a meterse en la vida de sus hijos logran avanzar de estos hombres y mujeres que saben que triunfan en la vida y saben y sean capaces de amar. La graduación de los hijos es una emoción muy grande para los padres porque deben subir un percaño más en la larga trayectoria de la vida. Eso no sería posible si nosotros como padres no le brindaríamos posibilidad de soporte emocional a nuestros hijos. En cada tropiezo de nuestros hijos. La fiesta de graduación representa también la graduación de nuestros padres porque... Eso no sería posible si nosotros como padres no le brindaríamos facilidad, soporte emocional en cada tropiezo de nuestros hijos. La fiesta de graduación representa también la graduación de los padres porque codo a codo nos desvelamos para lograr ese en el dado momento. Cuenta, cuenta. Muchas gracias a todas aquellas personas que están visualizando este video. Lo estamos haciendo con el mejor propósito porque este domingo se celebra el Día del Padre. Y todas aquellas personas que todavía tenemos la dicha de contar con nuestros padres es un homenaje muy especial. Y como docente de la institución educativa que es Sobrero de Medio Mundo, también algo extensivo a todos los papitos que este domingo se sientan muy, muy orgullosos de tener los hijos que tienen. Porque en realidad es un día para reflexionar más que para festejar. Por lo tanto, estimados padres de familia, acompañen a sus hijos a subir peldaño a peldaño a cada uno de sus hijos. Porque yo sé que ese esfuerzo de hoy es el resultado de mañana. Por lo tanto, feliz Día del Padre a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Un Padre es una combinación extraña de razones y sentimientos que sabe orientar y exigir. Pero al mismo tiempo sabe amar. Feliz Día del Padre Obrerino y del Mundo.